con Livia Brito, vamos a empezar con Livia Brito, que resulta que pues ya perdió la famosa demanda con un fotógrafo, Livia Brito la ha perdido, pierde demanda contra fotógrafo, ¿cuánto tendrá que pagar? Es la nota de hoy. A poco de que se cumplan cuatro años tardó esta historia, se van a cumplir cuatro años del ataque que sufrió el fotógrafo Ernesto Cepeda por parte de Livia Brito y su entonces novio Mariano Martínez. El periodista gráfico da a conocer que el juez falló a su favor y ya hay una sentencia que la actriz cubana tendrá que cumplir. Fue en junio del 2020 cuando Ernesto Cepeda interpuso una demanda en contra de Livia por el delito de agresión y robo, el cual tuvo lugar meses atrás, en el momento en que la actriz y Mariano Martínez, con quien sostenía una relación en aquel momento, vacacionaban en las playas de Cancún. Cepeda los fotografió y cuando la cubana y Mariano se percataron del hecho, se acercaron al fotógrafo para arrebatarle su cámara, mismo con el que la golpearon, con que golpearon la cabeza que le dejó una cicatriz permanente. Además, la pareja se llevó la mochila del periodista donde cargaba todo su material de trabajo y luego la dejó abandonada en el hotel donde la actriz se hospedaba. De este suceso derivó un enfrentamiento legal que por más de tres años atravesó diferentes momentos, una de ellas la contrademanda que interpuso Livia Brito, alegando que Cepeda había invadido su privacidad. Más adelante, Livia y Mariano fueron acusados de falsedad de declaraciones cuando negaron haberse encontrado en el estado de Quintana Roo en la fecha que Cepeda relata en su demanda, aunque luego de un tiempo se retractaron. Y aunque por mucho tiempo el fotógrafo experimentó largas dentro del proceso legal, como es en México, hoy se dio a conocer que el juez que llevó a cabo el fallo a su favor ya dictó una sentencia a los responsables. Si no me equivoco, porque aquí en el Universal le dan el crédito a Venga la Alegría, pero si yo no me equivoco fue la nota principal de ayer de Jorge Carvajal. Ernesto reveló que la sentencia se dictó bajo el delito de daño moral, el cual tendrá que ser resarcido a través de una indemnización, escuchen muy bien, de un millón de pesos, un millón doscientos mil pesos. Sin embargo, dio a conocer que ese dinero no llegará pronto a sus manos, pues ya es de su conocimiento que la actriz y su ex se ampararán para evitar el pago de este monto. No, de verdad, de plano, Livia Brito en esta historia está muy mal. A mí me parece que en esta historia Livia Brito ha demostrado muchísima intolerancia, ha demostrado poca inteligencia para manejar esta situación. El fotógrafo ya dijo, espero que se cumplan los plazos, porque cuatro años de distancia ellos no han querido ni van a querer asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Entonces, Livia Brito pierde demanda, pero según la información que circula, va a ampararse para no pagarle a este fotógrafo. De verdad, esta mujer no tiene límites. Me parece que, o sea, que debería de reconocer su error, su gravísimo error de violencia que tuvo con este fotógrafo. Pero bueno, luego se les olvida de verdad estas figuras. Increíble, pero cierto. Oigan, y ya ven, hoy no está el producer, pero ya llegó Edwin Valencia de Confesiones de Famosos. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Hola, Alexito, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos sus faldilludos. Este, acá, venía corriendo. Es que lo que pasa es que ya vinieron a arreglarlo del Inter, entonces ya quedó. Ay, qué bueno, qué bueno. Es que ustedes no sabrán, ustedes no saben, ni yo les cuento, o si les cuento, porque soy chismoso. Cuéntales. Es que tu internet, ¿qué haces sin internet? ¿Por qué? Porque valió el modem, valió el modem. Así mismo, así mismo. Lo describiste tal y cual. Sí, pero bueno, ya estás conmustiado, y lo cual te agradezco enormemente, porque ayer estuvo con sus datos, chicos. Ayer estuvo conectado conmigo con los datos para sacarme del embrollo y del apuro de que el producer andaba como Roberto Carlos en la carretera, ¿no? Pero ahorita el producer anda de vacaciones, así que ya mañana regreso. No, en la carretera, les explicaba. Lo que pasa es que va a pasar con su mamá. Va a pasar, su mamá no está en Ciudad Obregón, está en Hermosillo, entonces el viaje es largo. El viaje es muy pesado si te lo avientas de una. Entonces, dividió, durmió a la mitad del viaje y luego hoy está pasando por su mamá y ya para llegar otra vez, ahora sí, a su casa, donde estará varias semanas. Es que fíjate que yo te hablo así porque como en mi país estamos muy acostumbrados que en media hora, 20 minutos estamos de un lado a otro, porque ya sabes, el país es pequeño, ¿no? Entonces es como que de repente, a no dimensiono. Sí, fíjate, ya que es grande, la verdad, el país. Los estados, aparte de donde estamos nosotros, son los más grandes del país, que son Chihuahua y Sonora. Entonces, son los estados más grandes. O sea, para recorrerlo, ¡ay, mijito! Son horas y horas. Me imagino lo que tardo yo en recorrer todo el país. Oye, ¿qué tal lo de Livia Brito? Me parece de verdad lamentable que Livia Brito no pueda aceptar su error, que no pueda aceptar lo que la ley ya está diciendo. O sea, siento que estira y estira el proceso para salirse con la suya. Esta es una de las figuras que se quiere salir con la suya todo el tiempo. Y es lamentable, de verdad, que tenga esta actitud y que no se haga responsable de lo majadera, de lo agresiva que fue en su momento, ¿no? Pues yo siento que aquí lo que hay es alta soberbia, ¿no? Porque dinero hay, porque dinero hay, o sea, protagoniza todos los años una o dos novelas al año, si es posible. Ahora se tiene su página azul, entonces dinero hay, pero aquí lo que sobra es la soberbia, la prepotencia, y no quiere dar su brazo a torcerlo. Y deja tú lo de las novelas y todo, ¿eh? Tiene muchos negocios, es una mujer. Me atrevería yo a decir que está entre las tres mujeres más ricas del mundo de las telenovelas. Vivi Abrito tiene muchísimo dinero, mucho. Pues ojalá reflexione, aunque lo dudo, porque si ya habían dado resolución a esto y ella ahí está todavía insistiendo en que no va a pagar, no creo que lo haga. No quiere, no quiere. Pero bueno, los invitamos a que si es la primera vez que pasan por aquí o ya han pasado y no se animan, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique cuando hay nuevo video. Además, también hay cuenta de Instagram con mucha información, Alejandro Z Radio 1. También estamos en Facebook con un grupo que se llama Alexito Zúñiga y sus paranduleros. Hablando de grupos de Facebook, pues yo no sé qué pasa de repente con estas fake news a las que se le da mucha importancia, Edwin, como fue hace algunas semanas que se le dio mucha importancia a una nota que circuló de Javier Alatorre con Bobby Pulido. Decían que el conductor de noticias había tenido un breve romance con Bobby, pero fíjate que ahora ya se sabe a través de la cuenta de Hugo Alexander Maldonado, se sabe que pues esto fue un invento de un tipo sin que hacer, de un tipo que no tenía como mucho que hacer ese día. Y dijo, ¿y por qué no invento una nota? Pero además se le ocurrió ayer inventar un triángulo amoroso entre Carlos Rivera, Tristán y Jair. Ese es el triángulo amoroso que ahora inventó este sujeto que en redes se llama Fernando J.M. Hugo Maldonado, pues, describe lo siguiente, dice, aquí está la mente maestra, entre comillas, que se le ocurrió inventar una falsa relación entre Carlos Rivera, Jair y J.C. Tristán. En el mismo, es el mismo premio que se le ocurrió inventar un romance entre Javier Alatorre y Bobby Pulido por diversión. Se hace llamar Fernando J.M. y es que el sábado pasado publicó que estaba aburrido, por lo que se le antojaba inventar otro rumor en internet, y salió con esta graciosada. Y sí, ahí se ve en las escrituras de pantalla donde dice, está como aburrido el sábado. Se me antoja un chismesito de esos que se vuelven tendencia nacional. Soy el verdadero y muy inconscientemente. Y, pues, al parecer, esta persona, pues, está, pues, muy, muy, este, muy de inútil, en verdad, porque, pues, yo digo... Oye, disculpa que te interrumpa, creo que pasa algo con tu micrófono. ¿A poco? Sí, sí. Y pensé que era yo, pero ya leí aquí comentarios. Ok, pero qué le... Ay, a mí me marca bien, ¿eh? Ay, ahorita sí, pero cuando estaba dando la nota se escuchaba su... A ver, ¿ahí? Ahora sí. Sí, probante, prebente, probante, probante. Ya, ya, listo. ¿Estoy bien? Ya está bien. Ya, bien. Ah, bueno, te decía de que, de verdad, a mí me parece increíble que este sujeto que... Que, de repente, se le ocurrió inventar la nota de Javier, solo por aburrimiento. Yo digo, pues, vete al cine, mijito, vete al parque, contíguete un amante, haz algo de tu vida, porque estar inventando información y calumniando. Pero, fíjate, es el problema que ahora pasa en las redes sociales, que lamentablemente hay gente que puede tener hasta un grupo de Facebook sin el menor control. Fíjate, en el grupo en el que tenemos, que ahorita lo acabo de poner, para que nos sigan, ahí todo el tiempo dejamos que los faranduleros publiquen notas, pero todas bajo mi supervisión. Porque de repente llegan, sobre todo hay una página, creo que se llama Novela Fans, que se le ha pasado inventando, ahorita acaba de inventar que Altair Jarabo está embarazada y que va a abandonar la telenovela. Entonces, yo soy muy cuidadoso, por eso tienen que pasar ahora sí que por mis ojos, porque soy muy cuidadoso de que el grupo no desinforme. Y cuando se nos ha ido por ahí alguien, algún vivo, y se ha publicado una mentira, por supuesto que la borramos. Es increíble que estas personas tengan acceso y que la democratización que tiene el internet, pues también sirve para la desinformación. Totalmente, porque es lo que yo te he dicho en varias ocasiones, ¿no? Hay mucha gente que sí se cree lo que escriben. Mucha gente, por ejemplo, he tenido personas cercanas que me dicen, ay, ya viste que tal persona está embarazada, ya viste que tal persona es hijo de no sé quién. Y yo, no, no es así, porque sí, sobre todo esa página que tú mencionas en Facebook, de Novela Fans, se inventa una, por ahí también inventaba de que Claudia Martín iba a salir de la novela y que iba a entrar Angeli Collier, o sea, inventan unas cosas que deberían tenerlos en Televisa para hacer novelas mejor. Tremendos perres, eh, tremendos perres. Mira, Sole Soledad dice que lea un libro o pinta en tela, decía mi abuelita, ¿no? Claro, y aparte que no son ni siquiera chamacos, sino que ya es un hombre que ya tiene conciencia y sabe que no está correcto lo que está haciendo. Claro, se hizo justicia para el fotógrafo Ernesto Cepeda, pues ni tanto, porque Livia Brito no quiere dejar que haya justicia. Rosy Mars, te manda saludos. Saludos, Rosy. Gracias por estar acá. Y capaz, y tiene, y ahí las tiene todas secas por estar escribiendo puras tonterías. Exacto, por estar inventando chismes. Oye, es que hay tantas cosas para divertirse, en serio, eh, el mundo está lleno de cosas, este, para, para entretenerse. Ojalá y en algún momento ofrezca una disculpa, porque no se vale andar ensuciando la reputación de la gente nomás porque sí, o sea, esas cosas no deben de suceder. Oye, eso no, no sé, tendrá alguna repercusión judicial o algo así, porque es delicado lo que se inventa él. Sí podría, o sea, si, si Carlos, si Yair, si Tristán, si Javier Alatorre, si Bobby Pulido quisieran levantar una denuncia ante la policía cibernética, se le quitaría la sonrisa, como decía la canción. Se te quitó la sonrisa. Dale, cambia, se te borró. Aquí se te quitó, aquí hay que componer, Edwin, hay que componer. Ok, ok. Oye, no, pero sí, que se le borre, que se le quite, que le metan un sustito para que también la gente entienda. Fíjate, por eso a mí me gusta mucho la película esta de Señor Influencer. No sé si la has visto, ¿no la viste todavía? No, no, pero sí he leído comentarios muy buenos. Es muy buena, y es muy buena porque al final de cuentas habla mucho del lado negativo de las redes sociales, de cómo desafortunadamente puede existir gente que te puede perjudicar tu salud mental, pero al mismo tiempo puede difamarte, pero al mismo tiempo, porque, a ver, ya mucha gente escuchó, vio videos, leyó lo de Bobby Pulido y de Javier Alatorre, y yo te aseguro que muchos de esos ya no van a ver el desmentido. Muchos de esos ya no van a saber qué era la nota de un tipo ocioso, huevón, arrastrado, que se le ocurrió decir e inventar. O sea, ya no llegan a la segunda parte de la nota. Ese es el problema. Ya lo registraron, así en su memoria ya se queda. Claro, y no tienen nada de malo un romance, pero lo que tiene de malo es la mentira. O sea, ahí el problema es que es una mentira, que yo creo que ni se conocen. Fíjate que yo lo decía hace algunos días, como que no me hace sentido dónde se conocieron, dónde es, o sea, si esta historia fuera real, como que tú sabes que yo soy muy obsesivo con los detalles y como que me gusta armarme la historia. Y entonces digo, esta historia no me hace mucho sentido. Pero bueno, ya la pagarán. Ojalá y alguno de los involucrados lo denuncie ante la policía cibernética. Sí, ya ponte a hacer algo bueno. ¿Cómo se llama el tipo? Fernando JM, creo que se llama en redes. Sí, que se ponga a hacer algo bueno. Ya le dijeron aquí que las plantitas, que pinte telas, que se ponga a leer, que haga algo productivo. Pero bien por Hugo Maldonado, bien por Hugo Maldonado, que se fue hasta el fondo de la nota que hace las capturas y nos demuestra que todo es un invento. Oye, vamos con Yolanda Andrade y Lorena Meritano, que resulta que recordemos que ayer esta fue la nota más polémica de nuestros programas, porque hablábamos de lo que Lorena fue a decir al programa de Gustavo Adolfo, que se llama El minuto que cambió mi destino. Y Lorena ahí hablaba de esta corta relación, pero intensa, pero tóxica, pero peligrosa, porque en solo un mes Yolanda Andrade pues se puso muy mal de la actitud y de todo, se puso muy violenta. Descubre que Lorena le está siendo infiel rápidamente y entonces ella la descubre, descubre en dónde está, le da unas cuantas cachetadas, una cuanta desgreñada, la amenaza, ella llevaba un arma además en el auto que no utilizó, que no la usó obviamente, que no la amenazó con el arma, pero la llevaba y eso... Pero ella la vio. ¿Cómo? Lorena dijo que la vio, que precisamente todo lo que ha dicho es lo que ella dijo en esa anécdota que contó. Exacto. Y entonces, pues, el contexto es una Yolanda Andrade pues hundida en las adicciones, es por la misma época en la que Julio César Chávez, papá también, que además era su gran amigo y sigue siendo su gran amigo, estaba también sumergido en el mundo de las adicciones, se habla de que se daban por días, se encerraban en las casas de Julio César para consumir, era una cosa... O sea, Yolanda estaba muy mal, muy, 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 muy mal, fue una adicción que duró mucho tiempo, luego la que le duró más fue el alcoholismo también, narrado por ella, y entonces ese es el contexto de la historia, es una historia terrible, es una historia muy, muy fea que vivieron a Yolanda y Lorena. Pero justo ayer yo decía, ok, sí entiendo que la anécdota es espantosa, pero también el final de la historia o dónde va la historia, porque cuando se reencuentran, se vuelven amigas, porque tú ahorita pones Yolanda Andrade y Lorena Meritano y buscas fotografías, te aseguro que vas a encontrar al menos 10 fotos de diferentes momentos. Entonces quiere decir que la amistad se pudo recuperar, al menos, y hoy se llevan bien, hoy tienen buena relación. Sí, sí, totalmente distinto a la última vez, cuando fueron novias, fue este episodio, pero eso fue durante su relación, ya con los años, pues sanaron lo que tuvieron que sanar, en el caso de Lorena, y recuperaron la amistad, y ahora pues amigas por siempre. Esto pasó hace 30 años, ¿eh? Pasó en 1995. Lorena Meritano además utilizó sus redes sociales en las últimas horas para decir lo siguiente. Sacaron de contexto y armaron una noticia llena de morbo y odio, alejada de la verdad. Adoro a Yolanda Andrade. Desde el 2010 que pudimos reencontrarnos, abrazarnos y superar cualquier diferencia pasada. Aceptas, aceptación, evolución, superación y resiliencia nos unen hoy. Besos. Fue lo que escribió Lorena Meritano, asegurando que los titulares, y sobre todo, mira, yo lo decía ayer, porque además me pasó ayer, que en cuanto tú hablas, en mi caso, cuando yo toco el tema Yolanda Andrade, haz de cuenta que ya ni siquiera escuchan lo que estoy diciendo. Automáticamente viene una agresión hacia mí, porque aseguran que no soy imparcial, porque me llevo bien con ella, porque la conozco, porque ellos, porque siempre tienen un mensaje lindo para este canal. Y en realidad, ayer jamás se justificó, y nunca voy a justificar la violencia. Solamente poner el contexto de qué era lo que sucedía, cuántos años han pasado, y sobre todo, la amistad que hoy tienen, la buena relación que hoy logran tener, y que eso me parece muy inteligente. Sí, no, totalmente. Es lo que te digo, contaste detalle a detalle, y no victimizaste ni a Yolanda, ni tampoco creo que re-victimizaste de lo que pasó en aquel momento con Lorena. Entonces, pues ahí sí yo te defiendo. Nos defendemos. Sí, mira, y afortunadamente, mira, hasta Tomásito me anda defendiendo. No sé si se alcance a escuchar. Afortunadamente, afortunadamente, ahora sí que es historia pasada, Yolanda, pues rectificó el camino, dejó la adicción, hoy es otra historia. Obvio, hay cosas de su personalidad que hay gente que se siente incómoda, hay cosas de su personalidad que pueden gustar o no gustar, y que son criticables completamente también, porque al final, pues es una figura pública. Pero, lo interesante es que ellas logran limar las perezas, y logran que esta relación sea sana, sana al día de hoy, en el presente. y vamos a ver qué dicen. Ok, mira, Dianis dice, Lorena ya ha estado invitada varias veces en el programa de Monse y Joe. Ok. Que justo ahí contaron, ¿no? Lo de la relación. Exacto. En la primera ocasión. Mira, dice Sole Soledad, Alex, le preguntarías a Yolanda sobre su relación con Lorena, sería bueno tenerla a otra versión de la historia. Fíjate Sole, que yo hablé con ella, bueno, ella me mandó un mensaje anoche por Instagram, me agradeció, fíjense, a pesar de que en la nota de ayer yo comentaba que desde mi punto de vista mi Yolanda Andrade necesita ir a superar esa relación de Verónica al psicólogo, porque lo dije claramente, creo que ya no le suma, y yo no creo ser la única persona en este plano que le diga a Yolanda, deja de hablar de la Vero. Yo creo que ya no le suma, le resta mucho. La misma Montserrat, que es un ser muy cercano a Joe, se lo ha dicho, deja de ser rencorosa, deja de hablar de Verónica, y yo le digo lo mismo, con todo el cariño y el respeto que me merece, y con todo el respeto hacia la persona, me parece que sería lo correcto para la figura pública y también para la persona que dejara de hablar de Verónica Castro, ¿no? Por su paz y por la paz de Verónica, o sea, la paz mental. Exactamente. Dice aquí, es que no hay otra historia en lo que Lorena dice, es verdad, es que es verdad, Dianis, Yolanda no la desmiente, Yolanda no está desmintiendo a Lorena, la historia se vivió, la historia de violencia, en 1995, cuando tenían un mes de novias, se vivió, es una realidad, pasó, ¿no? ¿Qué más? Dice, tal vez le cuesta mucho soltar porque realmente le dolió mucho, fíjate, ese es un punto, porque luego, a ver, ¿a poco nos ha pasado, Edwin, que a veces uno se porta de una manera con las personas, y luego te portas mal y la vida te lo cobra, ¿sí o no? Karma. Sí. No, y fíjate que leyendo acá el comentario, es lo que yo te decía ayer, hay cosas que cada quien tiene su proceso para superarlas, y como dice acá, realmente quizás le dolió, y pues tenía que sacarlo, ¿no? Y hay historias que las vas a seguir contando, aunque lo recomendable en el caso de Yolanda es decirle, no, ya, pues, trátalo con un terapeuta, con un profesional, para que, pues, supere ese episodio con la historia de Vero, pero, pues, hay personas que así llevan su proceso, lento, y lo siguen contando, siguen contando la historia, hasta que ellos quizás sienten que ya sanaron. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Yolanda con Verónica, pues, existe la historia también de gente que vivió cerca, que, por ejemplo, Verónica la hacía sufrir mucho, la hacía llorar mucho, que Yolanda sufrió mucho en esa relación, que a cada rato, porque vivían juntas en un departamento de Polanco, a cada rato, este, pues, se la topaba un Joaquín López Dóriga en el elevador, y le decía, y ahora que Yolanda, no, pues, ya me volví a correr, o sea, también tuvieron una relación muy difícil, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que cada quien trae en su bolsillo? ¿Quién sabe qué es lo que la gente tenga que solucionar? Esas ya son cuestiones internas y personales. Yo hablo desde la figura pública, a mí me gusta abordar mucho las crisis que puedas vivir como personalidad, ¿no? Y en este caso, me parece que la figura pública Yolanda Andrade tendría que dejar a un lado la historia que vivió con Verónica Castro para seguir avanzando y para que no exista lo que está pasando ahorita en el chat, que hay un porcentaje muy alto en contra de Yolanda, hay muchos descalificativos, hay muchos comentarios hirientes, hay muchas cosas que la gente le avienta a Yolanda y que le ha aventado desde el día uno. Mi recomendación a la figura pública es deslígate de la marca Verónica Castro que ni siquiera te va a sumar, porque pues tú tienes tu propia fortaleza, en este caso Yolanda tiene su propia historia laboral y no necesita de la marca Verónica Castro. Por lo menos que lo haga ante los medios, ya omitir ese tema, ya si ella en su entorno personal lo quiere seguir haciendo, pues que lo hable las veces que ella así lo desee, pero en los medios no, porque al final como le dicen, como dices tú, no le suman o no hay nada positivo en ella, nada más le genera lo que estamos viendo en el chat. ¿Sabes qué pasa? Porque aparte Verónica Castro viene con una imagen, viene con una imagen que esa imagen difícilmente se va a cambiar. Mira, ayer escuchaba un podcast muy interesante con una entrevista que le hizo Álvaro Cueva a Lucero y hablaban de cómo le construyeron su imagen y todo esto fue de manera muy orgánica por parte de su mamá. Su mamá no tenía, Doña Lucero León no tenía la experiencia como manager de Lucero, de artistas, sino a través de ser manager de su hija, fue entendiendo el medio y fue entendiendo, por así decirlo, al producto que tenía enfrente que era su propia hija. Y entonces la señora fue tomando decisiones como por ejemplo, que no antes de protagonizar la telenovela cuando llega el amor le llegaron otras propuestas, ¿no? Y entonces, pero eran propuestas que no eran protagónico, pero la señora dijo esperemos al protagónico, buena decisión. Ah, pero estas canciones son muy de adulta, no, yo no quiero que Lucerito cante estas canciones, no la pongan señora antes de ser señora, ya tendrá tiempo de ser señora. Imagínate la inteligencia de la mamá, sabiendo qué canciones elegirle, por eso la parte de los noventas de Lucero es fresísima, pero si está bien, porque era muy jovencita, ¿no? Y a lo que voy es que un día Álvaro Gordoa, que es un especialista en esto de la imagen pública, estaba platicando con Lucero y le dice, mira, tal personaje, tal personaje, y yo creo que se refieren a Gloria Trevi, tal personaje la tiene más fácil, porque ella siempre ha sido irreverente, porque ella siempre ha sido atrevida, porque ella siempre ha sido así, ¿no? Y entonces Lucero siempre ha estado en una línea muy delgada, muy complicada, porque Lucero no puede volverse irreverente la noche a la mañana, Lucero no puede andar enseñando todo de la noche a la mañana, es decir, la imagen que tenemos de Lucero es esa, difícil, difícil va a cambiar, muy complicado que cambie, porque han pasado 44 años de carrera, lo mismo le pasa a Verónica Castro, por eso la gente no da crédito y dice, no, como nunca anduvo con Yolanda, porque tenemos una imagen ya arraigada, en nuestro subconsciente, y difícilmente lo vamos a cambiar, ¿no?